Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bruno Hernández y bueno, la experiencia de trabajar en, digamos, tras bambalinas del evento de UTUV ha sido toda una experiencia pues muy grande, ¿no? Entre otras, este, el poder ver, digamos, todos los elementos que tenemos que tener listos para que en el momento justo los participantes tengan la mejor experiencia posible. Cosas que me tienen muy contento es haber logrado ayer una muy buena experiencia en los talleres de manera general. Este, el hecho de que ya hayamos tenido algunas visitas a la, a la Expo EYM que realmente fue un gran esfuerzo de, de, digamos, de diseño y desarrollo para lograrlo en un muy corto tiempo y, este, bueno, estamos viendo las reacciones de la gente ante tanto la información como nuestros videos que hemos estado produciendo a lo largo de, de mucho tiempo ya. El hecho de que la gente pueda acceder a nuestras piezas de contenido también resulta muy interesante y muy gratificante. Gente que ya nos viene a comentar acerca de las piezas de contenido a dar retroalimentación. El día de hoy, pues el reto mayor era la conexión, este, en la mañana con el doctor Echeverría. Conexión que salió perfectamente bien. Logramos establecer la conexión, este, la logramos grabar sin mayor inconveniente y, bueno, este, seguimos trabajando tras bambalinas en edición y en publicación en redes sociales. Seguimos trabajando en capturas, seguimos trabajando en ver que cada detalle de la experiencia sea la mejor para nuestros asistentes. Y, pues, básicamente, es la experiencia.